¡Pablo está volando! ¡Vuela! ¡Ahí está! ¡Está bien chico! ¡No le pide los paneles son nuevos! ¡Ya mátalo igual! ¡Ay! ¡Uh! ¡Se murió! ¡Oh! ¿Qué es? ¡No! ¡Agarra de una alita! ¡Va a mostrarlo! ¿Qué era esto? ¡Y lo agarraste! ¡Ay! ¡Se mueve! ¡No! ¡No se mueve! ¡Ah! ¡No! ¡Esperame! ¡Quédate acá!